Cuando enciendo el móvil en la madrugada Yo estoy navegando por las redes Pero no sé qué pasa Solo tú me apareces Cuando sale en el móvil bailando Le pones los foguitos, sabes que estoy mirando Yo no sé qué estamos esperando Sube video pa' ti todo, pero tú serás pa' mí Cuando sale en el móvil bailando Le pones los foguitos, sabes que estoy mirando Yo no sé qué estamos esperando Sube video pa' ti todo, pero tú serás pa' mí Yo sé lo que tú sientes en tu habitación Todos los niños tienen tu atención Cuando te subes allí está bailando Todos mirando en tu visión Lo que tú sientes en tu habitación Todos los niños tienen tu atención Cuando te subes allí está bailando Todos mirando en tu visión Quiero ver tu cara cuando todo se publica Llega lo que subes de Colombia hasta la China Sé que eres difícil, que ya juegas otras ligas Pero mami me la juego, a mí me sobra chulería Con mi móvil por la madrugada Yo estoy navegando por las redes Pero no sé qué pasa, solo tú apareces Cuando sale en el móvil bailando Le pones los foguitos, sabes que estoy mirando Yo no sé qué estamos esperando 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 Yo no subo el video pa' ti todo Pero tú serás pa' mí Yo no sé qué estamos esperando Yo no sé qué estamos esperando